Continúa el proceso de vacunación contra el COVID-19. Se está realizando a pacientes del Hospital Bautista en Managua. La idea es que se atienda a cada uno de los pacientes, tanto en hospitales públicos como en privado, gracias a esta donación que ha hecho Rusia y el gobierno de la India. La vacuna no lleva el virus. Lo que lleva es una partícula, una proteína del virus, que es lo que hace que el organismo reaccione para poder generar los anticuerpos y fortalecer su parte inmunológica en términos celulares. El frasco trae para cinco dosis y cada dosis es 0.5 CC que se le aplica a la persona en el muco y en el brazo. Tenemos que ir en la evolución, cómo va evolucionando en los estudios, en los ensayos clínicos que siempre se le va dando seguimiento. La aplicación de la vacuna contra el COVID-19 es voluntaria. Más de 2.600.000 dosis recibirá Nicaragua durante todo este año para proteger el 20% de la población desde el mecanismo COVAX. Pues gracias a Dios y a nuestro gobierno que tenemos, hermano, y usted sabe que nosotros somos de pocos recursos, gracias al gobierno y a doña Rosario Murillo, pues, lo estamos para evitarlo de esa enfermedad del COVID-19, pues. Y vamos a contrarrestar esa enfermedad. Pues está bien para nosotros los viejitos. Gracias le damos a nuestro presidente y a Rosario Murillo de que se acordó de los viejitos más, que estamos más cerca del hoyo. Las donaciones se hacen de parte de la Federación Rusa y unas 500.000 dosis de vacunas procedentes de la India a través de una donación. Antenor Peñazolano, Crónica TN8.